¿Destinarse más dinero? Bueno, una vez finalizada la época de lluvias es que se va a realizar el balance de todos los montos que se han llegado a invertir para emergencias. Al momento estamos trabajando con los 20 millones de bolivianos y como le digo, finalizado todo, vamos a hacer el balance de cuánto realmente ha sido utilizado para atender nuestras emergencias. Al momento estamos tranquilos con ese monto, en caso de presentarse emergencias mayores, siempre se busca la fuente de financiamiento para poder subsanar estos problemas. ¿Estos 20 millones de bolivianos son solo para la gestión? Son solamente para esta época de lluvias, para lo que es emergencias menores. Y en caso de necesitar intervenciones de gran magnitud, se va a buscar los financiamientos respectivos. Nosotros en la red vial fundamental tenemos 54 empresas desplazadas a lo largo de toda Bolivia. Las 54 cuentan con un equipo de emergencia, equipo pesado, los profesionales. Y además tenemos entre los técnicos y los profesionales del ABC, más de 100 ingenieros que están respondiendo y verificando cada uno de sus tramos. ¿Y microempresas? ¿Cuántas están colocadas? Tenemos más de 450 microempresas, igual desplazadas a lo largo de la red vial fundamental, las cuales están de componentes entre 5 y 7 personas, que son las encargadas de atender a diario, digamos, y realizar la conservación diaria de nuestras carreteras. Entre microempresas, solo microempresas, más de 3.500 personas. Entre personal y profesional técnico del ABC somos más de 100 ingenieros. Y entre las empresas se tendría más de 250 profesionales, solamente de las empresas desplazadas a lo largo de toda Bolivia.